y luego hay una cierta distribución por dignatarios y por dignidades yo creo que los invitados últimos, los plebeyos, digamos así quedan en la parte de atrás de la abadía ¿Cuánta gente del ámbito periodístico está acreditada? Hablabas de 8000 8000 periodistas en la calle ¿O sea 8000 apostados a la calle? En la calle, evidentemente la BBC transmite la señal original Es decir, la BBC controla la que tiene todo acceso a la abadía y a todos los puntos de la ceremonia y la BBC da señal a todo el resto de periodistas en el exterior, pero es muy interesante el dato, la proporción Hablamos de 1900 invitados, pero 8000 periodistas Eso nos demuestra que esto es un evento de relaciones públicas mundial para una nación completa Eso es lo que quería llegar, o sea, ¿podríamos denominar esto como un show mediático? También ¿Verdad que hay una relación directa? Ahora, por más que mucha gente diga, bueno, otra, a mí no me importa Es parte de todo un espectáculo Es parte de algo que también va a marcar historia de una u otra forma Exactamente, tiene varios niveles Es decir, primero, evidentemente, favorece enormemente a Inglaterra Claro Y a la Casa Real Esas relaciones públicas mundiales Lanzar arriba nuevamente la imagen de ambos, del país y de la Casa Real Pero es también un hecho histórico Es decir, por más que nos guste en el derecho Por eso estamos acá hablando de eso días antes, meses antes de que pase Evidentemente es un hecho histórico Es un hecho que a la larga va a tener implicación política Porque el hombre va a ser el gobernante del país Eventualmente, de cierto modo, el rey de Inglaterra Ah, y por ahí habíamos oído también que, digamos, Casey y Guillermo pidieron dos años De cero actividades públicas Sí, y eso, la reina lo aceptó perfectamente Correcto, lo aceptó porque primero que todo, eso hizo ella Ah, curioso Antes de entrar a las voces oficiales Estuvo dos años con su marido El duque de Edimburgo estaba ¿Qué es eso, verdad? Le dio posibilidad para crear familia, por ejemplo ¿Que eso no le pasó a la pobre Diana? ¿Desde el primer día la lanzaron? Al día, el día uno ya estaba en las voces oficiales Eso yo creo que es una...